hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo en el canal el día de hoy hablaremos un poco acerca del dispositivo samsung galaxy a 32 conoceremos un poco sus características y al final veremos si vale la pena adquirir este dispositivo así que sin nada más que decir como siempre empezaremos el vídeo hablando sobre su diseño como vemos por la parte trasera tenemos un acabado en plástico que simula un acabado como si tuviese un diseño en cristal la verdad es que se ve bastante bien tenemos también el módulo de cámaras a un costado que en este caso son agujeros en el diseño ya que no miramos algún relieve rectangular o circular en donde estén situados estos sensores sino que aprovecha la misma tapa del dispositivo por la parte trasera para agregar las cámaras que la verdad se ve bastante interesante cabe añadir que en este dispositivo no contamos con alguna certificación para el polvo o el agua como si lo tienen los terminales galaxy a 52 oa 72 pasando a la parte de enfrente tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas y como es común en esta marca tenemos una pantalla con tecnología amoled que nos brinda unos colores bastante saturados una buena representación de imagen y buenos ángulos de visión además de que tenemos 90 hertz de tasa de refresco por lo que los vídeos o navegar en el propio dispositivo se sentirá bastante fluido en cuanto a sonido únicamente tenemos un altavoz por la parte de abajo y la verdad es que este dispositivo no destaca demasiado en este aspecto pero cumple con su función pasando a sus cámaras tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles apertura 1.8 un segundo sensor gran angular de 8 megapíxeles apertura 2.2 un tercer sensor para profundidad de 5 megapíxeles apertura 2.4 y un último sensor macro igual de 5 megapíxeles con apertura 2.4 en cuanto a sus funciones tenemos algunos modos como el modo profesional cámara lenta panorámica entre otros la verdad es que no son muchos como otros dispositivos de la misma serie en vídeo únicamente podemos grabar hasta la resolución full hd a 30 cuadros por segundo en su cámara frontal tenemos un sensor de 20 megapíxeles apertura 2.2 con las mismas funciones que las cámaras terceras y en vídeo también podemos grabar únicamente a full hd a 30 cuadros pasamos ahora al rendimiento y es que en este dispositivo contamos con 4 gigabytes de memoria ram y 128 gigas de almacenamiento que podemos ampliar hasta un trabajo con tarjetas micro sd en su interior tenemos el procesador elio g80 de mediatek pero existen otras versiones de 6 u 8 gigas de memoria ram y otra versión con el procesador dimensity 720 que nos ofrece 5g en este caso estamos probando la versión con 4g así que vamos a ver cómo se comporta este dispositivo en el apartado gaming bueno como vimos la verdad es que no es una experiencia tan fluida a la hora de estar jugando ya que no tenemos un procesador lo suficientemente potente para correr videojuegos de este estilo con gráficos al máximo pero obviamente que no podemos exigirle demasiado a este dispositivo sabiendo que es un gama media en cuanto a multitarea como dije anteriormente tenemos sólo 4 gigas de ram en esta versión que la verdad a día de hoy ya no vale la pena tanto optar por esta cifra ya que si queremos mantener varias aplicaciones en segundo plano mínimo podríamos tener 6 gigas de memoria ram para tener una experiencia más eficiente y rápida a la hora de abrir las aplicaciones esto lo digo como referencia si es que quieren adquirir este dispositivo y como vemos la verdad es que en algunas aplicaciones tarda un poco en entrar pero mantiene ligeramente algunas apps en llegar a reiniciarlas pasando al software en este dispositivo tenemos la versión de android 11 con one ui 3.1 en conexiones tenemos dual band para conectarnos a la red wifi 5g contamos con bluetooth 5.0 que como sabemos no es su versión más reciente pero sigue funcionando bastante bien contamos también con nfc y dual sim para tener dos tarjetas sim en este dispositivo en el apartado de sonido contamos con lo básico para cambiar tomos de llamadas o mensajes y también tenemos implementado la certificación de dolby atmos pero únicamente funciona cuando conectamos los auriculares ya que para los altavoces no está disponible en pantalla tenemos el modo oscuro en todo el dispositivo contamos con la frecuencia de actualización de 90 hertz que ya había comentado desde un inicio y la opción de panel edge para abrir aplicaciones recientes por el lateral del dispositivo entre otras opciones más contamos con el apartado de temas para poder personalizar nuestro dispositivo con diferentes fondos de pantallas o temas que hay dentro de este apartado en cuanto a seguridad tenemos reconocimiento facial y sensor de huellas bajo pantalla que la verdad funciona bastante bien y es considerablemente rápido a la hora de desbloquear el dispositivo obviamente no es de lo mejor pero tenemos una buena eficiencia en su batería tenemos una de 5000 mil amperios con una carga de 15 watts que se podría catalogar como rápida entre comillas ya que como sabemos no es de las mejores cargas rápidas que tenemos en este dispositivo así que podríamos nombrarlo como medianamente rápida que nos estaría brindando aproximadamente 7 a 7 horas y media en uso moderado y en uso constante nos podría llegar a dar 6 a 6 horas y media de pantalla aproximadamente ya que no tenemos un procesador que demande mucho consumo energético eso sumando a su pantalla amoled y como sabemos estas pantallas mantienen pixeles apagados en fondos oscuros así que en batería podría llegar a ser un punto fuerte ahora la pregunta importante es si vale la pena adquirir este dispositivo actualmente como sabemos este terminal tiene aproximadamente un año en el mercado y su precio ronda los 6 mil pesos mexicanos alrededor de 290 dólares que a decir verdad no valdría la pena gastar ese dinero en este terminal ya que si queda a deber en ciertos aspectos que como pudimos ver el procesador no es tan eficiente como para ejecutar tareas un poco complejas y si es que queremos este dispositivo para uso gaming sinceramente este no es uno de ellos ya que para ese precio podríamos optar por otro dispositivo como en xiaomi poco x3 nfc o x3 pro que obviamente es el doble de potente en ciertos aspectos como procesador batería memoria ram y sonido y prácticamente vale lo mismo que este terminal pero si lo conseguimos a un precio de cuatro mil a cuatro mil quinientos pesos mexicanos aproximadamente 220 dólares si podría valer la pena si lo queremos únicamente para ver redes sociales o sacar algunas cuantas fotografías decentes si te gustó el vídeo apóyame dándole manita arriba suscríbete al canal para ver más contenido al final te dejo los enlaces a dos vídeos para que los vayas a ver yo me despido nos vemos en el próximo vídeo chao